que les puedo decir aquí estoy nuevamente con un vídeo después de 2, 3 años tal vez 3, 4 años, 2 años y medio, algo así el chiste es que hoy les voy a hablar de un tema un tanto diferente a todos los que ya he subido que son como 17 vídeos pero pues cada uno tiene así como que es un chiste no tiene diferentes cosas y bueno les quería compartir el por qué nunca hay que tener un pato en su casa si o sea no es como tal un vídeo documental un vídeo ensayo es más bien una recopilación de vídeos que te demuestran que un pato es la peor opción para tener de mascota bueno para empezar todos los hombres en especial sabemos qué tanto duele un pellizco en las tetillas o pezones no sé cómo les digan bueno este primer vídeo representa a un hombre que es mordido en sus pezones por un pato tal vez ya muchos lo han visto y tal vez no pero lo pongo a pensar si un pellizco duele imagínense una mordida de esos infernales animales bueno sin más ni más que decir los dejo con el vídeo no tengo palabras el señor simplemente quería tomar una selfie y el maldito pato le mordió su patilla o su pezón no no entiendo esto aún así a la gente le gusta ver ese tipo de cosas le gusta ver el sufrimiento humano causado por aves infernales bueno cada quien bueno como segunda prueba les quiero mostrar un vídeo de un niño que le está dando de comer a un pato bueno a muchos pero uno de ellos se le lanza las mordidas por qué por sus huevos bueno no sé si era hembra pero sé que algún día iba a tener huevos iba a tener el chiste es que de todos modos agarró y mordió al niño después de que le estaba dando inocentemente de comer creen que eso es justo bueno ya no les platico mejor les muestro que eso sí es pasaje de pinche la o sea el niño solamente le estaba Hablando de comer y que hizo el pato Ah si te va a morder, te va a morder y agarre y lo muerde O sea, no tiene Nada de malo darle de comer a un pato como para que Te muerda Y como así, como tampoco tiene nada malo que los acaricies Si dicen, es que yo quiero acariciar No, me estoy refiriendo en el siguiente video El tercer video que les quiero mostrar es un hombre Que quería acariciar un pato y de repente Que lo muerde O lo picotea, no sé como se diga El chiste es que Este hombre solo lo quería acariciar, no tiene nada de malo Aparentemente no tiene nada de malo Querer a un pato Hasta que la maldita Te muerde Y sin ninguna razón Bueno, ahí está el video Mueve la cola, eso es Tú no me vas a picotear, ¿no? Si le dije a tu dueño Que quiero mucho a los patos y ellos me quieren a mí Sí señor Y eso lo prueba Claro que sí, claro que sí Bueno chico, uff Uff Por si ese no es motivo suficiente para odiar a los patos Les voy a presentar este video De una chava que estaba haciendo sus cosas Imagínense Ustedes están así como sin nada Agachados Ya sea que esté platicando con alguien O que esté levantando algo Y de repente llega una de esas Infernales aves Se acerca por detrás Como de caricatura Sin hacer ruido Y te pico una nalga Bueno, sinceramente no estoy muy seguro Que haya sido una nalga Pero El chiste es que le termino picando la entrepierna O sea, si imaginan el dolor que sabe sentir Si en una tetilla duele Un pellizco O una mordida Como ya se vio Imagínense Cómo se debe sentir En la entrepierna Bueno, ya para que hago por aquí Ahí está el video Bueno, eso sería todo Hasta la próxima Bye